Si no, si bien pico seco, te irás con el año viejo. Si no, si bien pico seco, te irás con el año viejo. Mi cosilla en este día, desde Música Urbana, en la proba orientana. Te reto en una porpilla para demostrar mi cría. Una muestra te dejo porque conozco el bosqueo de cantores y poetas. Y si tú pasas una fiesta, te irás con el año viejo. Te irás con el año viejo, que tú tirás con el año viejo. Desde el más grande, hasta el más chiquito. De lejos se nota que somos de Puerto Rico. La leyenda hoy cua esto, dándole sazón. Y Luna y representando a la nueva generación. Y Luna y representando a la nueva generación. Si no, si bien pico seco. Yo te voy a demostrar, Luna y con una poesía. Que tengo sabiduría, para enseñarte a cantar. Si lo quieres comprobar. Ven y mírate en mi espejo. Que soy como el vino añejo. Soy quien te toma conoce. Y por eso, al llegar a las doce. Te irás con el año viejo. Y por eso, al llegar a las doce. Papá, te irás con el año viejo. Si no, si bien pico seco. Te irás con el año viejo. Si no, si bien pico seco. Te irás con el año viejo. Te irás con el año viejo. Te irás con el año viejo. Este duelo para mí es una demostración. Para perpetuar la unión de Luna y Vivi Cosi. De lo que hemos hecho aquí. Y ni te quejas ni me quejo. Mientras que sigue el festejo. Pensemos en cosas buenas. Y que se vayan las penas. Juntos con el año viejo. Y que se vayan las penas. Juntos con el año viejo. María tiene algo para mí. Esta vez no fue la bandolera. Fue la que nos trajo al rey de la tierra entera. En un pecero humilde como el barrio de Cantera. Y lo celebramos en la lechonera. Tiempos de aguinaldo. Si entra Luna y yo me salgo. Y no quiere decir que yo no valgo. No quiere decir que nos tiramos. Sino que nos combinamos. Y celebramos para que se pongan en algo. Ok. Te irás con el año viejo. Para que se queden para el fleja. Mira con el año viejo.